Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz Ay, 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 ¿te has preguntado alguna vez? Dile la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Se sentirá la cena sola, se sentirá la arena de la pena Quisiera ser el aire que escapa de tu vista Quisiera ser la salva de tu ser de tu perita Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín es tu alegría en la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los miro yo Quisiera ser sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Ay, yo no sé ¿Te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo dibujado el aire que jugabas? Quisiera ser silencio En realidad te entiendo y solo nos queremos Y si a la noche como a mí me duele tanto desear de lejos Se sentirá la cena sola, se sentirá la arena de la pena Quisiera ser la salva de tu ser de tu ser de tu ser de tu ser de la cama Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín es tu alegría en la fiesta de tus días Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Con tu vida no hay maná Como siempre Dulce Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Te invito niña mía, mi camisa, mi camisa Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría es la fiesta de tu piel Guálpe, 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 guálpe Gracias.